¡Aplausos! Y porque estaba fuera de España Y esta fue la primera gala y me lo pasé súper bien Es una gala que digamos Que hombre, los Goya están muy bien Porque son los primeros de la academia Son los primeros más serios Pero estos son como más desenfadados, ¿verdad? Sí, son más divertidos Son más cortos Son más pequeños Somos menos invitados Y tiene un tono, sí, mucho más distendido Sí, sí, es menos encorsetado todo La verdad es que antes solo estaban los Goya Ahora están los Feroz Los Forquis siempre han estado Pero ahora sí que privan a más categorías La verdad es que está muy bien Que en España ya se va a leer una carrera de premios Típica como la de los Oscars, ¿verdad? Porque así nos da más notoriedad a las películas españolas Bueno, supuestamente para eso se hace O sea, en realidad todo esto está muy bien Sobre todo para eso Para que la gente que a lo mejor no ha conocido una película La conozca O un actor, una actriz Apoyar el trabajo Igual que todo el equipo técnico Si es para eso es maravilloso Claro que sí Una industria también se conforma de muchos sectores Y los premios y la promoción es uno más Sabemos que estás en varias producciones el próximo año Como María y las demás, ¿verdad? También estás en un thriller con Oriol Paulo y con Mario Casas, ¿verdad? Contratiempo Contratiempo También exige prepararte de una forma No tengo un método cerrado, ¿sabes? Y en general siempre la ayuda del director es fundamental O charlar con él o entender lo que quiere contar es fundamental Y después unos quieren ensayar más, otros quieren ensayar menos Y yo después con todo eso que voy recibiendo Pues en mi casa imagino y hago mi trabajo interno Bueno, debe ser bonito entregar hoy el premio Feroz ¿Verdad? Que entregas a la mejor actriz También entregaste creo que el Forké, si no me equivoco Sí, mejor actriz Y en esta entrego mejor actriz de reparto Y mejor música original ¿Cómo se prepara uno para entregar estos premios? ¿Hay un guión? Hay un guión y ayer estuvimos aquí Hicimos un pequeño pase así de ensayos Pero la verdad es que muy por encima Así que no sé muy bien qué vamos a hacer Ni cómo va a salir Perfecto, pues bueno, un placer hablar contigo, la verdad Y bueno, espero ver ya tus proyectos pronto Y yo también, que se vean pronto